Buenas tardes, señora Presidente de la Conferencia, delegados todos y todas, reciban un cordial saludo del movimiento sindical panameño que sigue luchando por mejores días para nuestros trabajadores y trabajadoras. Panamá es un país globalizado y enajenado a las transnacionales, con una economía en crecimiento que no beneficia a la mayoría de la población. La protección de los trabajadores no forma parte de la agenda de las transnacionales. Por el contrario, desarrollan prácticas de enclaves, como el caso de la minera Panamá, First Quantum Mineral LTD, empresa australiana. Las políticas salariales se limitan a revisar el salario mínimo cada dos años y siempre se regula por debajo de las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras. La jornada de trabajo se revisa, de hecho, en perjuicio de la ley, obligando a elaborar jornadas extraordinarias que van más allá de las permitidas por la ley. La seguridad e higiene no es un tema que interesa al sector empleador y la maternidad no ha sido protegida más allá del texto constitucional de 1972. En noviembre de 2014 se suscribió el programa de trabajo decente para enfrentar realidades como las siguientes. Según el Informe de Derechos Humanos de ONU de 2014, existe un 10,8% de desempleo juvenil, mientras que el subempleo femenino es del orden del 39,1%. Ocupamos la posición 107 de 149 países en materia de discriminación de género para 2013, en donde las mujeres ganan 11% menos que los salarios de los hombres en general. Aún persiste la impunidad de los asesinatos de los sindicalistas en Changuinola en 2010, de San Félix en 2011 y de Colón en 2012, pues nadie ha sido juzgado por estos crímenes. Continúa la persecución judicial contra nueve dirigentes sindicales, aunque el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel, desistió de la querella penal original, no obstante las autoridades judiciales persisten en no pronunciarse al respecto. Muy pocos dirigentes del sector público destituidos han sido reintegrados, a pesar de los esfuerzos que en ese sentido hace la Comisión Tripartita de Diálogo, asistida por la OIT. Se han reconocido personerías jurídicas a sindicatos que antes se les había negado. Recientemente se han ratificado los convenios 189 y 144, que fueron demandas sentidas del movimiento sindical, pero aún no hay suficiente reconocimiento de la libertad sindical, sobre todo en el sector público, donde hoy esperamos que el Ejecutivo defina expresamente si acepta la libertad de asociación sindical y les permite sindicatos y negociación colectivas. El amarillismo sindical, los acuerdos sustitutos de convenios colectivos en la baja y el outsourcing son prácticas discriminatorias antisindicales que nos impulsan a perseverar en este sentido, atendiendo las consideraciones de los órganos de control de la OIT. La prohibición de huelga en el Canal de Panamá, por la que los trabajadores canaleros presentaron quejas de la libertad sindical, y las amenazas de nuevas reformas a la seguridad social en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, así como los derechos de los trabajadores migrantes, son parte de nuestra agenda de lucha, además del establecimiento de instancias efectivas de diálogo tripartito en nuestro país, que resuelvan y no alarguen los conflictos. Nuestro sindicalismo se fortalece en la unidad y trata de incidir en aspectos públicos y sociales que permitan una democracia participativa, respeto al ecosistema, sin discriminaciones y con la unidad de los pueblos latinoamericanos, junto a los gobiernos progresistas de la región y a nuestros hermanos sindicalistas de todo el planeta. Muchas gracias. Gracias.